¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Bandera enemiga conseguida! ¡Restardo! ¡Suscríbete al canal! 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 Juan, no muere, tío Bueno, tío, avanzamos Matas ese 2, 3 down Voy ya por él Muerto Sí, sí, está muerto y otro medio Se mete por derecha, estatua Juanca, te sale ahí, te sale ahí Joder Me matas su piscina, tío Cuidado con base, eh Otro, otro, cocina Ría labra, cabrón Callao, el vp Ha matado, no tenia mas que hablar Ful, esta el otro en la chato haciendo el respawn El de medio, esta en medio, entra cocina Lo saco Se la lleva, se la lleva Vamos atrás Piscina, doblez de piscina Ahí se la llevan No, me saco el cuerpo a tierra Tira Stun, Feni, Feni, Stun Medio Stun Medio, medio Agarra por rotonda Aguantala, aguantala Buena, buena esa Buena, dale, bien Para la siguiente ronda Encima se podría dar culpa de ti Va, venga Dos piscinas, dos piscinas Uno colado y otro se mete a medio Uno colado, eh El ultimo colado en nuestra base Vale, full, full Perdona, perdona Vale, buena Aguantamos Están los tres atrás de su base Han tomado nuestra Han soltado la bandera Tenemos la bandera Qué joder Está en la bandera Soltamos su Dios, no, está solo No, no No Tenemos la bandera Soltamos su bandera Joder, me matan No Que liada hemos hecho ahí No, no ¿Qué coño lleva? Espera, a ver Conmocionadora Va, una granada Vuelo para atrás Está saliendo en piscinas Está segatado ¿Pero carga? Sí Vale Está en medio, medio Piscina Muerto, muerto Sácala por medio Juanca, pero cubre la piscina Sí, pero es que está muy feca ¿Por qué la sacas por ahí? Pues se ha rompado Estaba haciendo tiempo Medio La te ha podido sacar solo, tío El respawn El respawn Tenemos la bandera Buah, madre Tiene que ser muy buena El respawn Descarga Avísalo a mí, eh Bandera enemiga obtenida Se cago No te hemos cegado nosotros El enemigo ha devuelto su bandera Eh, medio, medio No nos hagan esto, tío Tío, cuántas más Ya está, ya está Ya está Han tomado nuestra bandera ¿Gol? ¿Delante nuestra? El portador enemigo ha caído Recuperamos nuestra bandera Conmocionadora ¡Madre! Este tío no muere Conmocionadora Están en estado Se meten al medio por columna ¿Lo tienes ahí? ¿Lo tienes ahí, Ignacio? ¿Ignacio? ¿Todo jugo? Este dicho es Ignacio Bandera enemiga obtenida Han soltado la bandera Otro, otro, otro Estoy solo aquí Se la lleva por Ray Cuidado Tengo el respawn Vamos en cabeza Bueno, bueno Bandera enemiga conseguida Inición casi cumplida No se rindan Tengo un 3 No mata, tío Está dentro de la gimnasio Gimnasio 1, ¿eh? Baja, me mata No te pongas la carga No te pongas la carga No te pongas la carga ¿Te has pegado? Sí, está muerto ya Me gole, guay Todo el tiempo ya O sea Ya el... Como si quiero por ahí Está muy reñido Esfuercense Este bandón me ha dado, tío Ahí Vistadera bandera también, ¿eh? Bandera enemiga obtenida Ahora se ha sacado, tío A ver, pon que hemos ganado Este bandón es la caña, tío Pero si hemos sacado más banderas en el otro A mí este me gusta más, tío Para... No sé El de abajo Y para defender mejor No hay duda Buen trabajo Hay que jugar más en el stand Del baile de ti No lo tengo No hay duda Gracias.